Amados hermanos No vamos a cantar amados hermanos Levántense todos, usen sus palmas Aleluya Dice Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo Ven Espíritu Santo Toma buen control de mí Toma tú mi vida Y hazlo de nuevo Cada situación es Que viene de mí Toma tú mi vida Toma buen control de mí Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo Aleluya Ven Espíritu Santo Toma buen control de mí Toma tú mi vida Y hazlo de nuevo Cada situación es Que viene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Cantamos última vez, amados hermanos Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Aleluya Aleluya Amados hermanos Que hemos gozado con ustedes, bendito Dios